Yo creo que ha sido un fracaso porque nosotros pensábamos que podíamos llegar a más. Lamentablemente no estuvimos a la altura de lo que se debe, pero no por falta de ganas ni por falta de flojera o algo que se le parezca. No, me parece que quedamos afuera merecidamente porque cometimos muchos errores. Es molesto porque la ilusión se perdió, entonces hay que levantar a los muchachos porque esto no termina, entonces sigue la liga y tenemos que reponernos de este fracaso. No hay excusa, perdimos gacho, sí, sí preocupa y bastante. Se está trabajando en eso, hay que dar la cara, no me puedo esconder y decir que no declaro. Sí, me duele mucho y vamos a tratar de enderzar esto. No hay vuelta de ojo, la idea era hacer mucho mejor las cosas, desafortunadamente no tuvimos la capacidad para hacer. En lo personal, muy apenado, no hay muchas cosas que decir porque las palabras no sirven de nada en ese momento. Los hechos son los que hablan por ti y al final de cuentas no hicimos por dónde hacer, tener el paso.